Sí, tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarnos este día, a todos ustedes, los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aquí en Río Brajo. Una inversión de 3 millones 96 mil pesos. La última vez que iría al director, platicamos, ¿me cuáles director? Y nos planteó la necesidad de hacer esta obra. Bueno, hoy me da mucho gusto el poder estar aquí para iniciarla. ¿Se les ofrece algo más? ¡Hola! Dice que no. Queremos un centro de negocios para los iniciados de negocios internacionales. Lo más importante para nosotros es seguir apoyando a nuestros niños, en este caso a nuestros jóvenes, para que cada vez se sigan formando, para que cada vez sigan construyendo este Tamaulipas que todos queremos. Por supuesto, nos vamos a llevar la inquietud que nos está planteando hoy el director y lo vamos a ver para empezarlo y que sea realmente un complemento para esta universidad. La verdad es que lo menos que podemos hacer es seguirlos apoyando y lo vamos a hacer con mucho gusto. Una vez más, les digo lo que me gusta decir de todos lados y todas horas. En Tamaulipas trabajamos haciendo equipo y trabajamos haciendo cada quien lo que nos corresponde. A ustedes les corresponde seguirse formando, seguir estudiando, seguir dando lo mejor que tienen para que en el mañana sean lo que seguramente serán unos tamaulipecos, que seguirán construyendo este excelente, maravilloso y esplendoroso estado que tengo el privilegio de gobernar. No me aflojen, sigan haciendo lo que hacen y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias por ver el video!